Listo, bueno, se avecina para nuestra ciudad una fecha muy sensible porque nada más y nada menos que Manuel de Grano sobre quien escribiste tanto, Felipe, ¿no? ¿Cómo animarías a empezar a definir a esta figura de Grano? Los números redondos siempre dan esta pauta de recordar un poco más profundamente. ¿Cómo lo definirías a Olga? Yo lo definiría como un gran patriota, como un padre fundador, una de esas personas que fue de los primeros en pensar la patria, en pensar en todos los aspectos, ¿no? Desde ese cargo de consulado, un cargo virreinal que iba a intentar aprovechar para dejar de pilla de una patria en construcción. Son de 16 años, desde 1794 a 1810, donde él está escribiendo las memorias del consulado y ahí habla, por ejemplo, de la inclusión, de la incorporación de la mujer a la vida pública, de la educación popular. Tiene un proyecto de educación popular, educación pública a cargo del Estado, obligatoria, que recién se va a concretar, como sabés, en la ley 1420, casi 100 años después, en 1884. Él escribe esto en 1798. Habla de la importancia de la industria, es decir, de la conexión entre los tres ramos que él ve fundamentales de la industria, de la economía, en lo que era en aquel momento el virreinato, que era la agricultura, la ganadería y la industria como elemento fundamental. Él planteaba que no debía exportarse materia prima sin antes transformarla localmente. Decía que esto le quitaba posibilidades económicas, que hablaba del valor agregado, lo fundamental que tenía este valor agregado. Se preocupaba también de las cuestiones medioambientales, por ejemplo, el cuidado de los suelos, alertaba sobre el peligro del monocultivo. Decía claramente sobre la importancia, por ejemplo, de China como futuro mercado. Un artículo del año 1800, como sabés, también fue un gran periodista, fue un pionero de nuestro periodismo, en el telégrafo mercantil, semanero de agricultura, industria y comercio, y además de muy buena pluma, escribiendo muy bien y con una preocupación didáctica por ser entendido. Y creo que lo definiría como una persona coherente, además, sobre todo. Una persona que le daba mucha importancia al vínculo entre el decir y el hacer. Un fuerte vínculo entre el decir y el hacer. De lo que hemos podido leer de tu parte, también abordaste un capítulo más que interesante de Belgrano, que era su vida amorosa, su vida personal, la misma pasión que ponía en las luchas, también la ponían en amor. Y también, por ser una persona tan importante, muchos quisieran abaratarlo, bajarle el precio, Felipe, poniendo en duda su verdadera sexualidad. Algo de esto le hemos leído. Sí, bueno, en una época de mucho machismo, en nuestro país, se intentó, como no había cómo atacarlo, porque es una persona muy difícil de atacar, con tanta coherencia, honestidad, el patriotismo, se buscó en un momento hablar de su homosexualidad, que por suerte hoy no sería ningún problema, ni sería ninguna mancha, por cierto. Pero en ese momento, en ese momento de contexto de fuerte machismo, se intentaba desacreditarlo, por ese lado, cosa que por otra parte no era cierta, insisto, si fuera cierta no cambiaría nada, pero no lo era. Y tuvo efectivamente una intensa vida amorosa, con muchos amores, pero básicamente dos importantes, que fue el primero María José Fascurra, la hermana de Encarnación, por quien tuvo un vínculo clandestino durante ocho años, ella era una mujer casada, con un hombre a quien ella no amaba, un comerciante español muy reaccionario, que se va del país cuando se produce la revolución, entonces ellos pueden vivir en libertad su romance, pero no se pueden casar, porque ella era una mujer casada, no había entonces disolución del vínculo, y bueno, ella era una mujer realmente muy valiente, porque siendo una chica de la alta sociedad, deja todo para ir a buscarlo a él al norte, y acompañarlo en esas campañas, como el éxodo de Eugenio, la batalla de Tucumán, la batalla de Salta, ahí va a quedar embarazada, y va a tener un hijo de Belgrano, que va a ser Pedro, que lo va a dar en la adopción, porque ella seguía siendo una mujer soltera, lo va a dar en la adopción a su hermana, que se acaba de casar, Encarnación, así que Pedro crecerá en el hogar de los Rosas, adoptado por Rosas, con el nombre de Pedro Rosas y Belgrano, una cosa no siempre recordada, El hijo de Belgrano, criado por Juan Manuel de Rosas, que fuerte la imagen para la historia. Muy fuerte, muy fuerte. María Dolores Elguero, de Tucumán, una joven que él conoce el día del baile, de la independencia, la noche del 9 de julio, que se hace un gran baile en Tucumán, para festejar la independencia, y ahí se conocen, y con ella tendrá su última hija, la segunda hija, que es Manuela Mónica, con la cual costará poco tiempo, porque él va a morir en el 20, pero podrá asistir en su hijita, poder asistir a los últimos momentos de él, en Buenos Aires, que son momentos, como sabes, muy dramáticos, por cierto, de mucha pobreza, de mucha soledad, de abandono, en medio de un desastre nacional y provincial, la llamada anarquía del año 20, en el día que muere Belgrano, 20 de junio del 20, hay tres gobernadores en Buenos Aires, que se dicen gobernadores, se proclaman gobernadores al mismo tiempo, un verdadero caos, me acuerdo de una situación un poco graciosa, si querés, o un drama tragicómico, y es que decían los libros de historia, anteriores al 2001, nunca hubo un caos total, tan grande en el país, faltaban los cinco presidentes del 2001, pero hasta ese momento, este era verdaderamente una situación inédita, de total caos, reflejado en esa anarquía del año 20, y por lo tanto, la muerte de Belgrano, pasa completamente inadvertida, porque los medios no se ocupan de su muerte, están atentos al desastre político, que se está produciendo. ¿Cuál era el contexto político, ya un poco lo decías, pero el personal de la muerte de Belgrano, en qué marco transcurrió, qué lugar ocupaba él, qué importancia tenía? Bueno, era un general en actividad, que estaba con muchos problemas de salud en el norte, tratando de apaciguar la guerra civil, él propone el pacto de Santo Tomé, intentando calmar un poco la situación de guerra civil que se bebía, pero bueno, ya estaban en pésimas condiciones de salud, y pide entonces venir a Buenos Aires, licencia para bajar a Buenos Aires, desde Tucumán, y bueno, ya entendiendo que eran sus últimos momentos, y ahí acaba de pasar los últimos seis meses de vida, en una agonía lenta, con muchos dolores, tenía muchos problemas de salud, y bueno, reclamando lo que le correspondía, que eran varios años de sueldo, 16 mil pesos, que era una fortuna para la época, esencialmente para dejarle algo a sus hijos, y además para pagar al médico que lo estaba teniendo, para los gastos de esa enfermedad, cosa que no tiene, el gobierno de Buenos Aires no le da, ni siquiera lo atiende, ni siquiera atiende sus reclamos, y le tiene que pagar al médico, con un reloj que él tenía, un reloj muy valioso, que le había regalado el rey Jorge III, cuando estuvo en Inglaterra, así que bueno, y ni siquiera hubo dinero para el entierro, la lápida de su tumba, la hacen con un mármol de una cómoda, porque no había plata para la lápida, así era la circunstancia de un hombre, que había ingresado a la gestión pública rico, que había recibido un premio, un efectivo millonario, realmente eran 40 mil pesos oro, después de los triunfos de Salta y Tucumán, un premio personal, dinero que era para él, claramente él podía haber destinado todo ese dinero para él, donar una parte, pero decide donarlo enteramente para la construcción de cuatro escuelas en el país, dándole mucha coherencia a aquellos escritos sobre la educación, donde evidentemente no solo teorizaba sobre la educación, sino que daba elementos para que eso se produzca, porque además de esa donación, él redacta los reglamentos para las escuelas, interviene la cuestión de los programas, hablando de la importancia de la educación experimental, que el chico no estudia de memoria, bueno, cosas realmente tremendamente modernas, si pensamos que estamos hablando del año 1813, donde la pedagogía estaba en pañales todavía. Felipe, muchas veces tratamos de definir las personalidades o la importancia en la historia de personajes como Belgrano por su interacción con otros líderes de aquel momento, interactuó en la misma época que San Martín, que Artigas, ¿cuál historia, cuál anécdota, cuál pedacito de su vida rescatarías para definirlo en la interacción con estos monstruos de nuestra historia? Yo creo que lo más lindo es el vínculo que tiene con San Martín, una cosa muy afectuosa, muy de admiración mutua que comienza antes de conocerse, antes de juntarse ahí en Yatasto, que va a continuar ese mes y medio que conviven en Tucumán, antes de encontrarse ya hay una correspondencia muy interesante de mutua admiración y de ansiedad porque cada uno quiere conocer al otro, saber en qué está la cosa, y bueno, esa primera entrevista de Yatasto es muy importante porque ahí San Martín recibe la información de cómo están las cosas, San Martín recién había triunfado en San Lorenzo y había sido encomendado a reemplazar a Belgrano y detenerlo, y por supuesto que se niega rotundamente a hacerlo, nace una gran amistad entre ellos y luego va a seguir por correspondencia esa amistad que realmente es muy importante, porque se mantiene hasta la muerte de Belgrano absolutamente. Bien, ¿y cómo entra en la historia esta idea de poner un príncipe inca para tratar de unir a las distintas poblaciones, para generarse cierta cercanía con esos pueblos? ¿Por qué se elige esta historia? ¿Por qué elige a esa persona, Felipe? ¿Cómo lo podemos contar a él? Bueno, él venía de Europa viendo una misión diplomática, viendo que había caído Napoleón, que volvían los príncipes a sus reinos y entendía que había un prima monárquico en el mundo que difícilmente se aceptara la modalidad republicana, cosa que también percibe cuando va como invitado especial al Congreso de Tucumán a exponer. Y como ve que hay un gran clima monárquico, él resuelve, plantea entonces la monarquía incaica, teniendo en cuenta las dificultades que había para poder convencer a la población del norte que tenía cierta desconfianza. Y bueno, entonces ahí plantea la monarquía incaica que es en realidad la coronación simbólica de un príncipe inca que era Juan Bautista Tupac Amaru, el hermano de José Gabriel Condorcán que en realidad estaba preso en España, o sea, que era claramente una designación simbólica y a la vez suponiendo que esto va a provocar un gran escándalo dentro del Congreso y que probablemente se anule ese planteo y con él anular cualquier planteo monárquico, que es lo que termina ocurriendo. Es decir, por un lado él sinceramente quiere que eso se concrete, pero por otro lado entiende que es una buena estrategia para anular los planteos monárquicos dentro del Congreso, cosa que efectivamente ocurre. Bien, y la última para ir redondeando, ¿por qué se elige Rosario esta zona del país para inaugurar la bandera, para toda esta historia, este mito y este aniversario que venimos festejando? ¿Por qué elige Rosario, Felipe? Bueno, Rosario la elige en realidad porque es una zona estratégica que estaba siendo permanentemente atacada por las tropas españolas de Montevideo, recordemos que la banda oriental está en manos españolas y tanto las ciudades de Rosario como Buenos Aires sufrían permanentes ataques, saqueos, bombardeos, hay toda una memoria de los bombardeos de Buenos Aires que son realmente muy fuertes, muy potentes, ¿no? Entonces se decide hacer una acción de control de esa zona y ahí va Belgrano entonces y ahí hace un acto de profunda desobediencia frente al triunvirato ribadaviano que le bueno, donde estaba muy cuestionada la palabra independencia, ¿no? Porque como Inglaterra pedía a los patriotas que no hablaran de independencia porque era aliada de España en ese contexto de la lucha contra Napoleón y Belgrano justamente no muy amigo ni próximo a Rivadavia ni a las ideas pro-británicas hace dos cosas muy fuertes, ¿no? Crea las baterías libertad e independencia en las costas de Rosario y crea la bandera lo cual es duramente cuestionado por Rivadavia una célebre carta donde le dice que lo va a dejar pasar como un injustificado ataque de patriotismo de parte de él pero que va a ser la última vez que le va a tolerar semejante insolencia y le ordena destruir la bandera Belgrano le contesta una carta muy breve diciendo que le va a hacer caso cosa que por suerte no hace y a partir de ese momento va a flamear la bandera celeste y blanca por ejemplo ya en primera estancia en el éxodo Eugenio, ¿no? ¿Cómo era esa bandera? ¿Cómo era esa primera bandera, Felipe? Bueno, hay dudas si es celeste, blanca y celeste o blanca, celeste y blanca hay dos versiones una de las banderas que se conserva en Bolivia es exactamente celeste, blanca y celeste así que puede haber sido esa versión y esto tiene que ver con varios elementos simbólicos por un lado la Virgen de la Inmaculada Concepción de la cual Belgrano era muy devoto que a la vez le había dado los colores a la Casa de Borbón que era claramente si celeste, blanca y celeste lo podés ver en los cuadros de Goya Carlos IV Fernando VII los chicos dicen con la bandera argentina en realidad con la orden de Carlos III y finalmente la idea de quizá también de cierta estrategia de que usando esos colores estábamos ratificando aquella idea de que seguíamos siendo fieles a Fernando suponete o algo así con la idea de esos colores así que era toda una cuestión muy interesante de parte de este genio que fue Manuel Grano que está muy bueno y si vos los años redondos pueden servir para que tengamos en cuenta a esta persona tan olvidada o tan recortada tan solo el creador de la bandera cuando hizo tantas cosas y pensó tantas cosas que creo que es muy importante recordar su pensamiento y como sé que sos un hombre que se maneja muy bien con la historia y la realidad te pido para el cierre cuáles son aquellas ideas de Manuel Grano que hoy ves de algún modo esbozadas en nuestra vida política diaria en nuestra Argentina actual digamos qué es lo que él soñó que pudimos tener al final bueno yo creo que soñó la libertad soñó la igualdad que tuvimos que todavía estamos luchando por ella la independencia la educación son valores que él propuso que él promulgó antes que nadie esto no le quita ningún mérito a Sarmiento digo pero el primero que habló de educación pública fue sin duda Manuel Grano creo que esas son una serie de fuerzas muchas de las cuales todavía no hemos logrado la autarquía que la industria sea una cuestión fundamental entre nosotros más que otras actividades o en coordinación con otras actividades porque él no tenía nada en contra ni de la ganadería ni de la agricultura sino decía sumémosle la industria así que yo creo que es un buen momento para revisar todo eso y definitivamente terminar la tarea iniciada por Belgrano Felipe ha sido un gusto un placer hablar contigo bueno quería hacer una invitación si puedo sí por supuesto quería invitar a todos el jueves que viene jueves 11 de junio que empieza un curso online streaming para todo el país a través del Centro Cultural Conex se pueden inscribir en la página csk con k csconex.org csconex.org así que están todos invitados en clase y arranca el jueves que viene así que gracias por la difusión gracias por atendernos un abrazo grande un abrazo grande gracias por su teleg力 cconex.org